Efectivamente, en nuestro llamado es a que se cumpla con el texto del acuerdo en cuanto a que se nos dé acceso a los expedientes y causas adelantadas por las autoridades estatales del estado de Nicaragua por los hechos de violencia acadecidos entre el 18 de abril al 30 de mayo. Y esta solicitud nuestra es una solicitud que realizamos el primer día que estuvimos acá en Nicaragua, el día 2 de julio, que hemos reiterado al estado de Nicaragua en comunicaciones directas, en cancillería con las distintas autoridades, también en distintas cartas hacia ellos. Y es precisamente porque hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo. En el acuerdo suscrito entre la Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el estado de Nicaragua, se nos asignaron tareas de coadyugancia en las investigaciones, así como recomendación al respecto del plan integral para la atención a las víctimas. Si no contamos con esta información, nuestra tarea que las mismas autoridades nos solicitaron, nos encomendaron, se ve seriamente limitada.